Pisis, Pisis del 10 al 31 de diciembre, veo Pisis, dinero que vas a retribuir para ti, vienen retribuciones de los ángeles, de las leyes espirituales, Pisis, entonces te veo acá la imperatriz, eso quiere hablar de retribución tanto a nivel económico, muy buen billete que vas a recibir, muy buena situación, te organizas el presente, estás muy bien, te veo que divides, vas a dividir oportunidades, pero para bien, te veo triunfo en el amor y en el dinero y en el trabajo, cosas que vas a distanciar en un 50% también, vas a hacer pago, vienen personas con amor y con detalles, hay personas que vienen con detalles, pero con un poco de reproche y reclamo, sin embargo tiene a los ángeles que te protegen, o sea vivir inteligencia, Pisis, acá te veo, pero que vas a ver sobrellevar las cosas, porque te veo rivalidad y competencia que tienes que limpiarte, tienes que limpiarte con limón, huevo y ají, y aparte durante 3 o 4 horas y descargarte con vinagre, ok, el entorno se consona como rival, hay cosas que tienes que aclarar, pero no es el momento, es aclarar, pero no es el momento para aclarar, los papeles que estás esperando que se las suban a nivel legal, no es, todavía no, te dice que tienes que seguir moviendo papeles para que las cosas se vayan dando, entonces veo decepción por personas ausentes, por personas que se fueron y no se resolvieron en ese momento, sin embargo yo te veo trabajo, florecimiento, pero que tiene que estar, hay mucha vigilancia, mucha decepción y esperanzas y oportunidades, tú brillas con luz propia, hay alguna persona que te va a dar la tranquilidad, alguien de viaje, alguien de provincia, alguien de extranjero, que te va a soluciones y recuerdos, protección divina, si alguien que se fue regresa, pero regresa trae problemas, trae dificultades, porque te están vigilando, controla tu vida, hay mucho trabajo por acá, mira o se vica, hay acuerdos que se van a presentar, pero tú vas a vencer a los obstáculos verbales, veo desplazamientos con personas influyentes importantes, personas que se fueron, que regresan, el amor brilla con luz propia, que te va a tocar, firmeza, protección divina, sabes lo que quieres y lo que tiene que ver con el amor, con la familia, los que están casados, los que no están casados, van a organizar su presente, una tendencia nueva a organizar, feliz navidad y prosper año nuevo, porque te veo una tendencia, cuida tus nervios, hay reproches y reclamos que se presentan por problemas que no se han dicho en su momento, guíete por tu corazón, para que las cosas que tú quieras se conté como tú quieras, no te pierdas mi like, porque ahí te voy a decir muchas cosas más en las predicciones para 2022, yo te quiero mucho, y si todo te va a ir bien.